Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah Salió de Roselola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey La loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulado como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, ey, ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor Nos casamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Uno prendido y el otro tan rola'o Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tienes que postear No andas solita, andas con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negra del bolso, no el olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rositas y no del hoy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé ría el jeep por vida